La avalancha de tweets del presidente electo Donald Trump no tiene para cuándo acabar. No hay evidencia de que el ciberataque afectó el resultado electoral. Las máquinas de votación no se tocaron, insistió, luego recalcó. Cuando sea presidente, Rusia nos respetará mucho más que ahora. Y remató escribiendo, solo los estúpidos o tontos pensarían que es malo tener una buena relación con Rusia. Estos comentarios surgen luego de que Trump se reuniera ayer con líderes de la comunidad de inteligencia y después de que un reporte indicara que Vladimir Putin ordenó ciberataques porque tenía una clara preferencia por Trump. Nadie está interesado en una nueva guerra fría con los rusos, pero la agresión claramente viene desde Rusia. Por meses, Trump ha negado que Rusia haya estado detrás de hackeos, pero ayer el magnate reconoció que Rusia y China están tratando constantemente de violar la seguridad cibernética. El presidente Obama no se quedó callado. Putin no es de nuestro equipo, le advirtió a Trump en una entrevista con la cadena ABC. Obama reiteró que los rusos se entrometieron en las elecciones presidenciales. Trump designó al ex senador Dan Coates para dirigir el servicio de inteligencia del país. Trump resaltó su experiencia y su buen criterio para liderar 16 agencias. El empresario neoyorquino de 73 años sirvió en el ejército, fue legislador en la Cámara de Representantes y senador por Indiana y luego embajador en Alemania. Coates en el pasado fue poco amigo de Rusia, presionó a Obama para tomar medidas contra ese país. Hoy tendrá la difícil tarea de reconciliar una comunidad de inteligencia constantemente criticada por Trump. En este momento la comunidad de inteligencia es muy lento, es muy lento, es muy burocrático, trabaja como un pirámide, pero esas decisiones no llegan a donde tienen que quedar a tiempo. Entonces esa pirámide lo quieren invertir. El ex senador Coates dijo que es un honor ser propuesto para el cargo. Coates necesita la confirmación del Senado. En Washington, Claudia Uceda, Univision.